Estamos realizando una campaña aquí en Gerencia para Todos, de modo que los venezolanos conozcamos qué es el petróleo, cuáles son sus aplicaciones y tengamos un conocimiento cierto como venezolanos de nuestra primera industria nacional. Por eso nos acompaña hoy Héctor Perozo, experto petrolero. Vamos a conversar hoy sobre lo que significan los grados API del petróleo. ¿Cómo estás Héctor? Muy bien, muchas gracias por tu invitación Rafael. Sí, correcto, habíamos quedado en el otro pico hablar sobre el API un poco más detallado. Fíjate que el API, como he dicho yo anteriormente, es una densidad relativa y eso fue una escala que puso el American Petroleum Institute a principios del siglo pasado para establecer tres tipos de crudos que había en ese momento. Después se agrandaron a cuatro. El crudo mediano, perdón, el crudo liviano, el crudo mediano y el crudo pesado. Después vino el crudo pesado posteriormente. Y eso se mide en API. API. Esta densidad, medida de gravedad API, es inversa a la gravedad específica normal que manejamos cuando trabajamos con cualquier elemento químico. O sea, agua, sea alcohol, lo que se yo. Eso quiere decir que mientras más alto es la gravedad API, o sea, por lo menos un crudo de 40, 45 grados API, su densidad es menor. Y por supuesto la inversa, si es menor, o sea, si una gravedad API de 10, 8, como en el caso de la faja, su gravedad es mayor, su gravedad específica es mayor. Ok, para recapitular, por ejemplo, el petróleo que tenemos en Venezuela, ¿qué tipo de grado es? Nosotros tenemos varios tipos de petróleo, en su mayoría evidentemente son crudos medianos y pesados. Tenemos un crudo liviano en el norte de Monaga, un crudo, por lo menos el crudo mesa, un crudo de 32, 30 grados API. Ese es un crudo liviano. Liviano. Tenemos un crudo en el lago de Maracaibo, en cualquiera de sus cuentas, que son crudos medianos, 18, 20, 25, por lo menos en Tijuana, de 25 grados API. Ese, digamos, es el más liviano. Ese es un crudo pesado, pero es un crudo mediano. Mediano. El más liviano que tenemos. El más liviano que tenemos es el Tijuana Light, es un crudo de 35 grados API, y el norte de Monaga también. ¿Y el más pesado? El más pesado es el de la faja. La faja es interesante porque la faja tiene alrededor, se mueve alrededor de 10 grados API. Puede tener un poquito más, unos 11, 12, sobre todo en la área de Caraboz, pero tiene gravedades mucho más pesadas, o sea que la gravedad es, mi API es menor, hacia el área de Boyacá, en el área que tenemos en el estado huálico. Bueno, queremos agradecer al ingeniero Héctor Perozo, tus redes sociales. En el Twitter, Héctor Perozo H, y en el Instagram, Perozo H60. Y esto es gerencia para todos, aplica la gerencia en tu vida productiva y conoce más como venezolano, qué es el petróleo.